¿Qué tal amigos del tenis? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en vivo y en directo a cancha número 6 del Club Comercio, ubicado en Avenida Libertador 7199. En esta ocasión vamos a ver las imágenes de Claudio Cuello, que está debutando en las redes de ST y participa del Abierto de Cincinnati, sexta categoría. Ahora, los primeros minutos de este partido, del otro lado de la red, un histórico de esta división como Fernando Rojas. Como siempre, en circuitotenis.com, cabe destacar que ya está programado el Metropolitano Penn, tanto en las categorías pares como en las impares, y dentro de muy poco se viene el cuarto y último Gran Slam, Estados Unidos, con mucho color y mucho tenis. Continuamos viendo las imágenes de Claudio Cuello, haciendo sus primeras armas en las redes de ST. Continuamos en vivo y en directo en el Club Comercio, Avenida Libertador 7199. Por otra parte, ya está programado también el Abierto de Washington, hablando netamente de dobles. Y para agregar, a fin de mes, se viene Pinamar, la mejor diversión, la mejor fiesta y el mejor tenis. Lo vivís en circuitotenis.com. Continuamos viendo las imágenes de Claudio Cuello, en www.circuitotenis.com. Viernes por la noche, disfrutando del mejor tenis de Buenos Aires. ¡Gracias!